A todos los presentes, sean bienvenidos a la presente sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Transparencia. A continuación, daremos inicio a la presente sesión, por lo que instruyo al secretario técnico para que dé inicio. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, consejera presidenta, esta comisión, siendo las 13 horas con 16 minutos, del día viernes 16 de marzo de 2018, estando reunidos en la sala de sesiones del Consejo General de este Instituto, cito en la calle Guerrerías, número 210, Colonia y Reforma de esta ciudad, y en cumplimiento a las disposiciones señaladas por sus artículos 25, base A, párrafo 3 y 4, 114 ter de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 42 párrafos del 1 al 4 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 4 párrafo 1, inciso A, 6, 10, 14, inciso A y B, 15 párrafos 2 y 3, 16 párrafo 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, de este Instituto. Para el día de hoy se convocó a la Comisión Temporal de Transparencia a fin de celebrar la presente sesión extraordinaria y en uso de la facultad que me confía el artículo 19, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, en mi carácter de secretario técnico de esta comisión, me permito pasar lista de asistencia. Consejera Presidenta de esta comisión, maestra Carmelita Zibaja Ochoa, Secretario Técnico, licenciado Erick López, presente, Consejero Electoral Integrante de esta comisión, maestro Filiberto Chávez Méndez, Consejeros Electorales, invitados, representantes de los partidos políticos, por el partido de Mujeres Revolucionarias, licenciada Claudia Álvarez Luna, por el partido de Encuentro Social, licenciado Rogelio Arias Rodríguez, por el partido Nueva Alianza, licenciado Humberto Jesús Ferrusca Pérez, consejera Presidenta, esta Secretaría le informa que existe joram legal para sesionar. Gracias, secretario. Consejero Electoral Integrante de esta comisión, así como representantes de los partidos políticos invitados, por favor, señor secretario, someta a, habiéndose declarado la existencia de quórum legal, y siendo las 13 horas con 18 minutos del día, del día viernes 16 de marzo de 2018, se instala la presente sección extraordinaria, por lo que le solicito, señor secretario, que pueda hacer del conocimiento de esta comisión el proyecto de orden del día correspondiente. Con su permiso, consejera Presidenta, como proyecto de orden del día tenemos, punto único, resultado definitivo de la primera verificación diagnóstica 2017, del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretario. Consejero Electoral Integrante de esta comisión, así como representantes de los partidos políticos invitados, está a su consideración el proyecto de orden del día. Si no hay alguna observación, este señor secretario, por favor, someta a votación el proyecto del orden del día. Con su permiso, consejera Presidenta, consejero electoral integrante de esta comisión, sirva a manifestar en forma económica, si es de aprobarse el proyecto de orden del día, puesto a su consideración, por favor, quienes estén por la afirmativa, sirva a manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias, consejera Presidenta. Esta secretaria le informa que el orden del día ha sido aprobado por una medida de votos de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, proceda con el orden del día. Con su autorización, consejera Presidenta, como punto del orden del día, tenemos, resultado definitivo de la primera verificación diagnóstica 2017, del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia. Es cuanto. Gracias, secretario. A continuación, me permito dar lectura a un pequeño informe relativo al resultado definitivo de la primera verificación diagnóstica 2017, del cumplimiento de obligaciones de transparencia. Con fecha 20 de febrero de 2017, el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, oficializó la entrega del usuario y contraseña del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, SIPOT, de la Plataforma Nacional de Transparencia a este Instituto Estatal Electoral en su calidad de sujeto obligado, a través de la unidad técnica de transparencia, y con ello comenzaría la etapa de asignación de cuentas por cada área administrativa, así como el operador designado por cada uno de ellas, para que posteriormente se recibiera la capacitación por parte del personal del IAIP, y contar con todos los elementos necesarios para realizar la importante tarea del cumplimiento de obligaciones de transparencias comunes y específicas correspondientes a este instituto. Durante los meses de febrero, marzo y abril, se llevaron a cabo actividades encaminadas al cumplimiento de carga de información al SIPOT y a la página institucional, dentro de las principales actividades realizadas por la Comisión de Transparencia y la Unidad Técnica de Transparencia, consistieron primeramente en circular y familiarizar con las áreas administrativas de este instituto las tablas de aplicabilidad aprobadas por el Consejo General del IAIP, correspondiente a los artículos 70 y 74, con sus respectivas fracciones, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, de las cuales derivan, en su conjunto, un total de 125 formatos asignados, 117 derivados de la Ley General y 8 de la Ley Local, los cuales fueron cargados por este instituto, teniendo como plazo fatal para la carga de información en el SIPOT y el portal institucional el día 4 de mayo de 2017. Durante el transcurso de los meses mencionados y a efecto de reforzar las capacitaciones impartidas por el IAIP, se llevaron a cabo diversos cursos, talleres y mesas de trabajo en conjunto con los operadores del sistema SIPOT, de las áreas administrativas integrantes de la Comisión de Transparencia y personal de la propia Unidad de Transparencia, a efecto de analizar y coadyuvar los avances respecto de la carga de información pública de oficio, comunes y específicas. El día 4 de mayo de 2017, culminó el plazo para realizar la carga de información al SIPOT y al portal institucional. Con ello, culminó la primera etapa de carga de información y con ello se inicia como una nueva etapa en donde el órgano garante realizó una verificación diagnóstica para detectar áreas de oportunidad a este instituto. Asimismo, realizó observaciones y propuestas para realizar los ajustes y modificaciones a dicha información que permiten con ello que la ciudadanía tenga un mejor acceso a la información en los sistemas mencionados. El día 5 de mayo al 14 de agosto del 2017, se llevó a cabo la primera verificación diagnóstica al sistema SIPOT y al portal de transparencia institucional realizada por el IAIP. Con fecha 5 de septiembre de 2017, se recibió de manera oficial el dictamen de verificación diagnóstica realizado al portal de transparencia institucional y al sistema SIPOT, mediante el cual se realizan las observaciones correspondientes correspondientes a cada uno de los formatos asignados a este instituto. Asimismo, otorgaron un periodo de 15 días hábiles a este órgano electoral para realizar las solicitaciones a dichas observaciones. En dicho dictamen, se obtuvo en primera instancia en el índice global de cumplimiento un 42.35% distribuidos de la siguiente manera. Para el portal institucional, en la primera verificación, se obtuvo un 14.46% de cumplimiento. Y asimismo, en el SIPOT, relativo a la Plataforma Nacional de Transparencia, en la primera verificación, se obtuvo un 70.24% de calificación. El día 5 de octubre de 2017, este instituto, en su calidad de sujeto obligado, realiza la solventación de la totalidad de las observaciones realizadas por el IAIP del dictamen de verificación diagnóstica, remitido de manera física a los comprobantes de carga de información que emite el sistema SIPOT. Asimismo, dicha carga de información se hace de manera simultánea al portal de transparencia institucional. El día 9 de octubre de 2017, comienza la segunda fase de la verificación diagnóstica, que consiste específicamente en analizar las solventaciones realizadas por este instituto y generar nuevas observaciones o recomendaciones de la información que ya fue complementada, corregida y cargada, concluyendo el día 14 de diciembre del 2017 y con ello se elabora un segundo dictamen de verificación con nuevas observaciones a solventar. El día 8 de marzo del año en curso, se notificó a la Unidad Técnica de Transparencia el oficio suscrito y firmado por el licenciado Abraham Isaac Soriano Reyes, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, mediante el cual da a conocer los resultados definitivos de la verificación virtual diagnóstica realizada a este instituto en carácter de sujeto obligado de transparencia. Dichos resultados en grupos divididos por niveles de cumplimiento que son los siguientes, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. En los resultados definitivos de la verificación diagnóstica, el índice global de cumplimiento obtenido por este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca es del 86.59% distribuidos de la siguiente manera. El portal institucional incrementa de un 14.46% a un 84.07% en la segunda verificación. Asimismo, el CIPOD en la Plataforma Nacional de Transparencia incrementó de un 70.24% en la primera verificación a un 89.10% en la segunda verificación, dando como resultado que este instituto se instale en el nivel de muy alto cumplimiento en las obligaciones de transparencia comunes y específicas correspondientes. Sin embargo, esta comisión, es de resaltar, sigue y seguirá trabajando coordinadamente con la unidad técnica de transparencia y el personal designado por cada una de las áreas en materia de transparencia para efecto de que aún con la carga que implica el proceso electoral, no sólo se mantenga el nivel obtenido, sino que este se supere. Por lo cual, me es grato agradecer a los operadores del CIPOD por las áreas correspondientes. Al área de Presidencia del Consejo General, licenciado Iván Ramos Méndez, responsables de la información, Secretaría Ejecutiva, licenciado Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, Contraloría General, la contadora Marina Inés Ortiz López, dirección de Organización y Capacitación Electoral, Francisco Abel Jacinto Hernández, dirección de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidaturas Independientes, licenciada Saraíde Jesús Ramírez Pérez, dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, licenciada Sandra Ríos Pérez, dirección de Sistemas Normativos Indígenas, José Alberto Méndez González, coordinación administrativa, contadora pública, Dalia Cristina Flores Santaella, coordinación de Servicios de Informática y Documentación, licenciado Orson López Hernández, coordinación de Comunicación Social, licenciado Ángel López Martínez, oficialía electoral, licenciada María Guadalupe, Córdoba González, recursos humanos, contadora pública, Mariela Cristina Ríos Santiago, comité de Adquisiciones, licenciado Aquilino Santiago Julián, coordinación de Recursos Materiales, la ciudadana María Concepción Altamirano Pérez, unidad de quejas y denuncias, licenciado Ricardo Vladimir Espinosa Cortés. Bueno, este informe es parte de lo que quedó pendiente en la sesión ordinaria, información que no podíamos hacer pública, aun cuando ya la conocíamos de manera extraoficial, al rendir el Instituto de Acceso a la Información Pública, su informe en el Congreso del Estado, y hasta en fecha reciente fue cuando se nos notificó de manera oficial el resultado de la segunda verificación a la que es sujeta este instituto, como sujeto obligado, por lo cual me es muy grato hacer del conocimiento formal que el resultado que obtuvo este instituto se instala en el nivel de muy alto cumplimiento, es decir, entre los más altos, en el grupo de más altos como sujetos obligados a nivel de todo el Estado. Es cuanto. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, continúe. Con su permiso, consejera presidenta. Esta secretaría le informa que se acaba de integrar a la presente sesión el consejero presidente de este instituto, maestro Gustavo Miguel Meijuero, y el consejero electoral, licenciado Wilfrido Almaraz Santibáñez, así como el representante del Partido de Acción Nacional, licenciado Víctor Manuel Cisneros, y el representante del PSD, ciudadano Alexander Martínez Cruz. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Está a su consideración el informe que se ha rendido, si alguien gusta hacer alguna intervención. Gracias, tiene la voz el licenciado Wilfrido Almaraz Santibáñez, consejero electoral del Instituto. Gracias, consejera presidenta de la comisión. Únicamente para felicitar a la comisión, y desde luego a la lista de operadores del CIPOT, y a la unidad técnica de transparencia y al personal que lo integra, por los resultados obtenidos en la verificación virtual diagnóstica, que desde luego entiendo que nos sitúa en un nivel muy alto de cumplimiento, y en los primeros lugares de los organismos obligados en el Estado de Oaxaca. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? En el uso de la voz, consejero presidente del Consejo General. Gracias, consejero presidenta de la comisión. En el mismo sentido del consejero Wilfrido Almaraz, sumarme al reconocimiento y a la conducción y al esfuerzo que ha hecho la presidencia de esta comisión, y quienes integran el cuerpo de responsables de la información del instituto, y por supuesto de la unidad de transparencia del instituto, por todo el trabajo que se ha realizado para que este instituto pueda cumplir con los estándares y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Cuando vi los resultados que dio a conocer el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, respecto del cumplimiento de todos los órganos obligados en la entidad, fue muy satisfactorio observar que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca se encuentra dentro de los primeros lugares con un muy alto cumplimiento de estas obligaciones. Por supuesto que creo que es de reconocerse el trabajo realizado y también el exhorto para que se continúe de esta manera y cada una de las diferentes áreas que integra este instituto pueda seguir contribuyendo y alimentando el sistema de información de forma permanente, que considero también que es de vital importancia para la ciudadanía que consulta este sistema. que toda la información pública que genera el instituto pueda ser encontrada dentro de este portal. Yo espero que la próxima evaluación que realice el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, respecto de este cumplimiento, por supuesto que la calificación pueda seguir aumentando. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Presidente. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Reiteramos nosotros el compromiso de seguir trabajando para efecto de mejorar la calificación que obtiene este instituto en cuanto a la evaluación de sus obligaciones en materia de transparencia. Señor Secretario, si no existe observación o intervención alguna, le solicito continúe con el desahogo del orden del día. Con su permiso, Consejera Presidenta. Esta Secretaría le informa que no existen puntos del orden del día pendientes por desahogar. Gracias, Secretario Técnico. Consejero electoral integrante de esta comisión, así como consejeros electorales y representantes de los partidos políticos invitados, habiéndose agotado el único punto del orden del día y siendo las 13 horas con 34 minutos del día de su inicio, se da por clausurada la presente sesión. Muchas gracias por su asistencia.